hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a tocar un tema que tiene relación con el tippet y el líder he hecho varios vídeos sobre tippet y líder voy a dejar una link aquí en la descripción del vídeo hoy día vamos a centrar en la pregunta ¿tengo que agregar tippet a mi líder? y la respuesta es depende en el caso de los líderes torsionados como ven acá estos líderes no tienen tippet incorporado y hay que agregarlo incluso aquí en el manual en este librito se indica el asunto cómo agregar cierto un pedazo de tippet para trabajar adecuadamente con estos líderes estos líderes son todos cortos de cinco pies hay que agregar unos tres pies de un tippet relativamente grueso dependiendo del tipo de líder torsionado que tenga y al final de eso después ponemos nuestro tippet y vamos variando el grosor del tippet dependiendo de la pesca que queramos hacer y cuando digo pesca que queramos hacer tiene relación con el tamaño del anzuelo solo para recordar los equis del tippet si uno los multiplica por tres llega al tamaño de la mosca es decir este tippet 5x funciona adecuadamente bien con moscas entre el número 14 y 16 y eso tiene que ver porque el tamaño del anzuelo en la medida que se va achicando el ojo donde pongo paso el tippet también se va achicando y si el tippet es muy grueso no va a pasar por el ojo del anzuelo la mayoría de los líderes que se compran en el mercado indican el largo el 5x es la punta más delgada y su resistencia en peso todos vienen enrollados como pueden ver y la manera adecuada de desenrollarlo es la parte más gruesa donde la mayoría tiene un loop hay que desarrollarla porque viene torsionada dentro del líder y después usando nuestros dedos lo empezamos a tirar para evitar que se hagan nudos como pueden ver parte grueso y termina delgado voy a ver si puedo hacerles la comparación ahí está lo de abajo es el grueso y lo de arriba es lo delgado lo más grueso va hacia la línea y lo más delgado hacia el tippet la mayoría si no el 99.99% de los líderes tienen un tramo en la punta en la punta más delgada de aproximadamente 2 a 3 pies que es del mismo grosor es decir este líder de 5x tiene un tramo podríamos decirlo de tippet pero que es parte del líder de aproximadamente bueno aquí no lo pueden ver pero de aproximadamente unos 2 a 3 pies y es aquí donde se empieza a poner más grueso por lo tanto no necesitan empezar a utilizar tippet en un líder de 9 pies lo que si van a necesitar es que en la medida que van cortando y cambiando la mosca van a llegar al lugar donde se empieza a hacer más grueso la punta del líder y ahí tienen que hacer un nudo y empezar a agregar tippet si es un 5x el líder deben agregar tippet 5x pueden agregar 4 o pueden agregar 6 ojo porque en este caso y en cualquier sistema de pesca con mosca es ideal que el tippet sea un poquito más delgado porque es el lugar que funciona como fusible que en caso de que la trucha corte corte sólo la mosca y no se lleve el equícopo completo una ventaja o un truco que di en un vídeo anterior también voy a dejar el link para hacer armadas o montajes de ninfa al final de nuestra línea es utilizar anillos como pueden ver vienen en distintos milímetros estos son de 2 milímetros y estos son de 1,5 yo los compré en ebay y tienen una ventaja flotan bien en el agua o sea funcionan tanto para pescas con ninfa streamers, wets o secas y cuando uno va llegando al final de la parte más delgada de su líder donde se empieza a engrosar uno en vez de cortar y atar un nudo y poner más tippet se puede colocar un anillo para así cada vez que voy cortando el tippet llego al anillo y sé que ahí tengo que hacer el cambio y no me recomiendo el líder y así el líder dura más lo otro es que los líderes torsionados algunos vienen con anillos al final y otros no yo a estos líderes torsionados que compro les agrego el anillo para que se me sea más fácil el manejo el manejo de agregar o sacarle tippet al sistema les voy a mostrar aquí este todavía no lo he sacado del paquete si se fijan en la parte más delgada no tiene el anillo y en este ya puse el anillo y de él agregué un pedazo de tippet como pueden ver aquí y esto lo ando trayendo en mi billetera de LIDERS cosa que si es que alguno de estos se me rompe o se corta lo puedo cambiar más fácilmente voy a dejar un link aquí abajo al review de esta billetera bueno, eso es el video espero que les haya gustado para resumir básicamente todos los líderes fabricados sin nudos que venden en el mercado como ya sea les da lo mismo la marca, ¿cierto? Cabela, Cientifica Anglers Unqua Wildwater, etc. trae incorporado una sección delgada de entre comillas tippet de la X que ven aquí siempre viene marcado cuál es X es la que incorpora y uno se puede dar cuenta del largo que trae sosteniéndolo con la mano y haciéndolo pasar por los dedos y cuando notan que se empieza a hacer más grueso que es como por aquí es donde pueden poner su anillo pueden hacerlo al principio cortar ocupar esta misma sección del líder para hacer más duradero su líder o darse una idea de que los pies son que normalmente son dos pies más o menos y cuando se hayan consumido ya esos dos pies empezar a agregar el tippet que quieran espero que les haya gustado que les haya servido si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ah, y por si se están preguntando los anillos para tippet los compré en ebay voy a tratar de dejar un link aquí en la descripción también no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal